Las personas de Capricornio que han estado esperando un crédito, ese crédito todavía requiere alguna documentación de tu parte, tú tienes que entregarla, las cosas son favorables para ti, sí te van a entregar ese crédito, pero tienes que entregar la documentación. Ese crédito es muy importante para ti. Amiga o amigo del signo Capricornio, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas del tarot para saber cómo están las relaciones, la salud y claro, el dinero y el trabajo. Mi nombre es Julio Aguad y como siempre es un gusto traer este mensaje para ti. Escúchalo hasta el final Capricornio. De acuerdo, voy a empezar haciendo tres lecturas para esta semana del 14 al 21 de mayo de 2023 en materia de relaciones. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la relación contigo misma, contigo mismo, los amigos, la pareja? ¿Por qué no? Vamos a ver qué me dicen las cartas de algunas personas. Esta parte de la lectura, esta primera lectura se va a referir a la pareja. Así tienes o no tienes pareja, pero si la estás buscando aquí me resuena mucho la pareja con los enamorados. Para otras personas hay un sueño que se les cumple en esta semana en materia de relaciones, para algunas personas de Capricornio y para otras peleas, peleas, discusiones dentro de la familia, dentro del grupo de amigos. Puede ser, ya vamos a hacer una lectura más profunda de cada una de estas. Sin embargo, antes de empezar, quiero aclararte que es posible que una, dos o tres resuenen contigo de estas lecturas o es posible que ninguna, porque esta es una lectura general. De tal manera que habrá algunos elementos del mensaje que no resuenen contigo. En ese caso, déjalos fluir, déjalos ir y quédate solamente con los mensajes que sí resuenen contigo. ¿De acuerdo? Muy bien. Para algunas personas de Capricornio, algo que tiene que ver con su pareja. Esta semana encuentran pareja o esta semana se comprometen aún más con una pareja. En particular, las personas que tienen como pareja o que buscan tener como pareja a una persona más o menos de la misma edad, de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. ¿De acuerdo? Hay una persona que quiere estar contigo de uno de esos signos, es más o menos de tu edad contemporáneo contigo. Esa persona está muy atraída por ti y esa persona va a ir por ti. Si es que ya es tu pareja, pues a renovar los votos, a renovar la relación. Y si no tienes pareja o si tienes pareja y hay alguien que de esas características que está interesado en ti, pues en esta semana va a manifestarte ese deseo. Hay coqueteos, hay sonrisas, hay miraditas. Yo creo que esas miradas van a ser buenas para ti, van a ser buenas para ti. De alguna manera van a sanarte, van a mantenerte feliz, contenta. Mira, esta carta parece fea, pero no lo es. Este 10 de espadas me habla de recuperación, de sanación. Estas espadas no están cayendo sobre el personaje que está tendido en el piso. Se están levantando. Y ahora tú puedes ver también en el horizonte de esta imagen está apareciendo el sol. Así que estos coqueteos, esta renovación de la relación, si es que tú ya tienes a tu pareja, pues lo que va a hacer es sanarte, tranquilizarte, hacerte sentir feliz. ¿De acuerdo? Para otras personas del signo Capricornio, en esta semana se les cumple un sueño, un sueño largamente pedido. La mano de Dios está participando aquí, te está dando esta bendición que llega a tu vida. Veamos de qué se trata esa bendición. Mira, yo veo aquí un vínculo matrimonial. Es para algunas personas que están ya con pareja en esta semana, ya deciden irse a vivir juntas o deciden casarse o tienen la fiesta de matrimonio. Definitivamente, ¿de acuerdo? Mira, dos lecturas que me han hablado de pareja hasta ahora, pero en esta parte de la lectura me resuena muchísimo el cambio de casa, porque este cuatro de copas no solo habla de sueños cumplidos. Muchas veces me habla de casa, de cambiar de casa. Así que te mudas de casa a la casa de tu matrimonio, de tu nuevo hogar o te mudas con tu pareja o hay de todas maneras un compromiso para hacerlo en el futuro. Yo veo esta parte de la lectura muy relacionada con compromiso matrimonial o compromiso de vivir juntos, de estar de alguna manera atados del uno al otro. Y mira, aquí esta pareja. Así que felicidades si ese es tu caso y si eso es lo que querías. Finalmente, algunas personas de Capricornio, yo veo que tienen peleas, discusiones en su entorno más cercano. Vamos a ver con quién es esa pelea, de qué se trata, cómo se va a solucionar, etcétera. Esas peleas, mira, yo las veo por pasión, yo las veo por quizás una traición, quizás haya habido algún tipo de infidelidad. Por esa situación se genera esta pelea. Esta pelea a la final yo veo que se va a superar, se va a superar, ¿de acuerdo? O se podría superar, sin embargo, sin embargo, la otra persona, no tú o posiblemente tú, pero yo veo que una de las personas que están involucradas en esta situación de infidelidad, no solo ha tenido relaciones íntimas con otra persona, sino que de alguna manera siente un compromiso, está enamorada o enamorado de otra persona. Esa persona yo la veo de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario, ¿de acuerdo? Así que a cuidarte mucho, mira, estas tres lecturas me han resonado con temas relacionados con pareja. Normalmente no es así, normalmente me aparece a uno relacionado con familia, otro con amigos, otro con pareja. Pero en esta ocasión todos hablan de pareja y algunos no son tan bonitas, pero yo creo que son interesantes para saber y para entender. Por una parte, algunas personas de Capricornio en esta semana encuentran una pareja. ¿Por qué? Porque hay coqueteos, hay sonrisas, esos coqueteos y esas sonrisas van a ser muy buenos para ti. Te van a satisfacer mucho, ¿de acuerdo? Si es que tú ya tienes pareja, pues esta lectura me puede indicar que va a renovarse el cariño, el afecto, la pasión del uno por el otro. Por otra parte, algunas personas de Capricornio en esta semana se les cumple un sueño, hay un compromiso de matrimonio o van a vivir juntos en esta semana o ya de una hacen la fiesta de matrimonio. Si es así, te deseo muchas felicidades y que todo salga bien. Y finalmente hay algunas personas del signo Capricornio que en esta semana van a tener una pelea muy intensa, muy fuerte por motivo de una traición, de una infidelidad. En esa infidelidad yo veo que en esa situación de pelea yo veo que se puede solucionar. Sin embargo, la persona infiel yo la veo comprometida con la persona con la que fue infiel en primer lugar. Sí, la veo no solamente atraído pasionalmente, sino también de alguna manera enamorada o enamorado. Así que a tener cuidado. Espero que esta parte de la lectura no resuene contigo, pero si es así, gestiónalo, ¿de acuerdo? Muy bien, tres lecturas interesantes en materia de relaciones para esta semana. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a la salud. Capricornio, espero que tu salud sea de hierro, que te encuentres muy bien. Voy a hacer de la misma manera tres lecturas distintas para tres personas diferentes, tres tipos diferentes de personas del signo Capricornio. Si es que alguna o varias resuenan contigo, está bien. Si es que ninguna lo hace, pues déjalas fluir. Ok, ¿cómo está esta semana desde el 14 hasta el 21 de mayo de 2023 en materia de la salud? Algunas personas de Capricornio en esta semana, algunos achaques, algunos problemas relacionados con la edad, principalmente relacionados con la falta de memoria. Ok, otras personas, vamos a ver. Otras personas que le van a explotar casi al límite a su cuerpo físico. Mucho cuidado en esta semana, sí, de exacerbar esa capacidad física que tú tienes con exceso de alcohol, exceso de cigarrillo, exceso de azúcar, etc. Ya vamos a ver un poquito más de profundidad. Y finalmente algunas personas del signo Capricornio en esta semana se curan totalmente de su enfermedad, de sus dolencias. Totalmente, ¿de acuerdo? Ya voy a hacer una lectura un poquito más profunda de cada una de estas, pero antes te quiero hacer una invitación para que me acompañes los días martes y viernes en las lecturas de Tarot en vivo totalmente gratis aquí en el canal de YouTube. Solamente te unes a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas y yo con mucho gusto voy a leer las cartas de Tarot para ti. Para que no te pierdas de estas transmisiones, yo te recomiendo que te suscribas al canal. Y luego de que te suscribas va a aparecer un botón que dice notificaciones que tiene la imagen de una campanita. Cuando tú activas ese botón, pues lo que va a hacer YouTube es enviarte un mensaje en cuanto inicien las transmisiones en vivo y de esa manera no te las vas a perder. ¿De acuerdo? Así que te espero Capricornio. Para que estés pendiente son los días martes y viernes desde las 9 de la mañana en punto hora de Ecuador. Tú debes revisar en internet a qué hora corresponde en tu ciudad y en tu país. Ok, muy bien. Veamos para algunas personas de Capricornio, como te decía, hay algunos achaques relacionados con la edad. Una vez que nosotros ya superamos cierta edad, empiezan a fallar, empiezan a limitarse algunas capacidades. Y yo veo esta, el rey de espadas, muy relacionado con temas mentales, intelectuales, problemas relacionados con la memoria, con el mal genio. Cuando una persona ya supera cierta edad, 60, 65, 70 años, 80 años, pues empieza a percibir la vida de manera distinta, empieza a tener problemas relacionados con sus emociones. Sí, las espadas me hablan de emociones y me hablan de la mente. Ok, y las personas ya mayores lo que empiezan a sentir es que están solas, que están solos, que no han logrado cosas en la vida. Empiezan a sentir angustias y en ese caso es importante siempre tener el acompañamiento de una persona profesional en materia de salud emocional y salud mental. ¿De acuerdo? Siempre es importante, por favor. Además es importante que sepas, casi me olvido de decírtelo, yo no soy un médico, yo soy un tarotista. De tal manera que esto que tú ves de aquí no es para nada un diagnóstico médico, es simplemente un consejo, unas palabras de un amigo, de una persona que te tiene afecto y que quiere lo mejor para ti. Ok, mira, pero lo que me dicen las cartas es algo muy positivo. Frente a estas dificultades, frente a estos problemas, estas situaciones relacionadas con la edad, pues mira, la mejor solución es este 10 de copas que me habla de armonía en el hogar de armonía, en el grupo familiar o en el grupo donde se encuentran estas personas. Ok, si es que tú ya tienes una cierta edad, por ejemplo, vives en un centro de cuidado que es muy, muy común, pues dentro del centro de cuidado hay personas que se preocupan por ti, no solo los cuidadores, también otras personas del centro de cuidado que pueden acompañarte en estos momentos. También si es que tú vives con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, pues encuentras en esas personas, en ese núcleo familiar, encuentras la tranquilidad para resolver este tipo de dificultades. Pero yo veo que estas dificultades se curan, se sanan y todo va a estar bien. Finalmente, no finalmente, en segundo lugar, este paje de oros me habla de un poco de irresponsabilidad en materia física, en cómo tratas a tu cuerpo, quizás lo estás exigiendo demasiado, más de lo justo, quizás tú estás, especialmente yo lo veo por temas de trabajo y de dinero, tú estás exagerando en las horas de trabajo que tú realizas, es posible que no estás descansando lo suficientemente bien, es posible que no te estás alimentando bien, por favor, en esta semana, posibles trastornos, posibles molestias, por toda esa exigencia que le estás haciendo a tu cuerpo, ok, por favor, a alimentarte bien, a hacer pausas activas, algo de actividad física, a soñar, a dormir bien, el sueño es muy importante, por favor, hasta el ocio es importante, si tú pasas todo el tiempo pensando en el trabajo, es terriblemente malo para tu salud mental y emocional, necesitas un tiempo para salir, para disfrutar, para hacer otras cosas, finalmente, ahora sí, finalmente, algunas personas del signo Capricornio en esta semana se curan completamente de sus problemas de salud, esos problemas sí van a dejar alguna secuela, más que secuela, la necesidad de un tratamiento permanente, de ahora en adelante, de acuerdo, algunas personas, por ejemplo, que tienen alguna operación, por ejemplo, de vesícula, quizás de ahora en adelante tenga que mantener una dieta específica, una dieta especial, y lo que veo es que hay un cambio de vida, es un cambio de vida, como consecuencia de las secuelas que trae esta enfermedad, de la que te vas a curar, vas a estar bien, en esa operación todo va a ir bien, en ese tratamiento todo va a ir bien, pero las secuelas que deje esta enfermedad van a obligarte a mantener una dieta específica, unos horarios específicos para algunas actividades, etcétera, pero yo veo que las cosas van a marchar muy bien, de acuerdo, entonces, amiga, amigo de Capricornio, yo veo tres lecturas muy interesantes, muy esperanzadoras, diría yo, en materia de salud, para algunas personas yo veo que en esta semana quizás noten algunas deficiencias, algunos problemas que ya se van presentando naturalmente con la edad, y que se relacionan más a nivel emocional y a nivel intelectual, lo que me dicen las cartas es que te refugies en el grupo donde tú vives, con tu familia, con las personas con las que convives, y vas a notar que las cosas marchan muy bien, para otras personas del signo Capricornio, yo lo que veo es que en esta semana quizás sientan algún tipo de dolencia, dolencia, debido a la exageración de cómo le has tratado a tu cuerpo, de acuerdo, debido a la mala alimentación, debido al mal sueño, a la mala calidad del sueño, debido a no hacer actividad física, esta semana vas a sentir esas secuelas y vas a tomar la decisión más sabia, estoy seguro, que es la de ir al médico para hacer un chequeo general, y luego cambiar de vida, tomar una actitud mucho más sana y preventiva, y finalmente hay algunas personas del signo Capricornio que en esta semana se curan completamente de un trastorno, de una enfermedad de la que estuvieron padeciendo, se curan totalmente, esa operación va a ir bien, todo va a ir perfectamente, pero la dolencia va a tener secuelas que van a mantenerse a lo largo de la vida, y eso va a obligarte a cambiar tu estilo de vida, cambiar tu alimentación, cambiar tus horarios, pero las cosas van a marchar muy bien, tu salud va a estar muy bien, de acuerdo, muy bien, tres lecturas interesantes en materia de salud, y vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al trabajo y al dinero, ok, igual voy a hacer tres lecturas distintas para ti Capricornio, tres lecturas distintas, veamos si alguna resuena contigo, veamos si varias, veamos si ninguna, ok, para esta semana del 14 al 21 de mayo de 2023, cómo están los temas de trabajo y de dinero, para algunas personas de Capricornio en esta semana un compás de espera, hay un dinero esperado y está por venir, va a llegar ese dinero, va a llegar esa prosperidad, todavía no en esta semana, todavía hay que trabajarlo un poquito, pero está en camino, para otras personas del signo Capricornio, una posición de autoridad, yo veo aquí muy relacionado con tu negocio propio, con tu trabajo autónomo, si ese es tu caso, y finalmente para otras personas de Capricornio, haz un crédito que se te abre, un crédito que se te otorga, de acuerdo, vamos a hacer una lectura más profunda de cada una de estas tiradas, pero antes te quiero pedir algunas cosas, si es que estas lecturas te parecen positivas, interesantes, entonces ayúdame por favor con un me gusta, le ayuda mucho el canal y me ayuda mucho a mí personalmente, porque me da más entusiasmo, más ánimo para seguir adelante en esta misión de vida, también te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje, cuéntame desde dónde me estás viendo y si estas lecturas están resonando contigo, y por último quiero pedirte que compartas los videos de este canal, con tu familia, con tus amigos, con personas a quienes tú crees que les puede beneficiar este tipo de mensajes, de acuerdo, muy bien Capricornio, algunas personas están en un compás de espera, hay un dinero que está pendiente, vamos a ver cómo va ese dinero, ese dinero está pendiente por un contrato, un contrato anterior, puede ser la liquidación de un trabajo, puede ser la jubilación de una, de la actividad que tú realizabas antes, fue por trabajo, fue un contrato de trabajo, esto no tiene nada que ver con herencias por ejemplo, sino por un trabajo que tú hiciste, ese dinero está pendiente de que te paguen, de que te paguen, pero también está pendiente que tú hagas algunas actividades, de acuerdo, todavía está pendiente que tú hagas algunas actividades, todavía tienes que firmar algunos documentos, todavía tienes que hacer la entrega de algunos, de algunos productos, hay algo pendiente, un pago pendiente, pero todavía tú debes dar unos pasos adicionales, y las otras personas, la otra parte también tiene que ser algunas actividades, pero ese dinero va a llegar a ti, por favor con perseverancia, no dejes, no dejes de así al, al, que se lo lleve el viento, si, préstale atención a este pago que está pendiente, trata de cobrarlo, entrega todos los productos que debas de entregar, y vas a recibir ese dinero, que tanta falta hace, de acuerdo, Capricornio, para algunas personas de Capricornio, en cambio, yo veo que en su emprendimiento, en su negocio propio, en esta semana, viene un nuevo cliente, o una nueva idea de negocio, también puede ser algo que se gesta, algo que inicia, en esta semana, en tú, viene con dinero, viene con dinero, y no un dinero local, viene con dinero, puede ser internacional, o puede ser de otra ciudad, esta idea que se gesta en esta semana, o este contrato que se gesta, o este nuevo cliente, que llega a ti, implica un dinero que va a llegar, pero no llega de la misma ciudad, donde tú estás, llega de otro lugar, de acuerdo, mira este 8 de bastos, que me habla de viajes, de transferencias, de venidas, o de idas, hacia otros lugares, así que yo estoy seguro, de que va a llegar ese dinero, hacia ti, pero de otro lugar, así que, buena suerte, para mis amigas emprendedoras, y mis amigos emprendedores, para quienes tienen negocios propios, yo estoy seguro, que les va a ir muy bien, en esta semana, se gesta esta nueva idea, este nuevo cliente, esta nueva idea de negocio, finalmente, hay algunas personas, que han estado esperando un crédito, en esta semana, para mi gente linda, de Capricornio, algunas personas de Capricornio, que han estado esperando un crédito, ese crédito, todavía requiere, alguna documentación de tu parte, tú tienes que entregarla, las cosas son favorables, para ti, si te van a entregar, ese crédito, pero tienes que entregar, la documentación, ese crédito, es muy importante, para ti, muy importante, para ti, te va a permitir, abrir, tu negocio propio, o hacer alguna remodelación, en la casa, pero muy importante, para que las cosas, marchen bien, ese crédito, se te va a otorgar, pero úsalo, de manera, de manera sabia, si, para comprar, cosas que necesitas, para mejorar tu negocio, si es que tienes un negocio propio, si es que estás estudiando, tus hijos están estudiando, y necesitan unas computadoras nuevas, puedes a comprar con, con sabiduría, para que tus hijos tengan mejores oportunidades, etcétera, lo que me dicen las cartas, es que este crédito, se te va a dar, todavía necesitas entregar, algunos documentos, pero se te va a entregar, y ese va a ser, un primer paso, para mejorar muchísimo, el tema de trabajo, el tema de dinero, de acuerdo, entonces Capricornio, mira tres lecturas, que yo creo que son, muy interesantes, muy interesantes, en materia de trabajo, y de dinero, para esta semana, del 14 al 21 de mayo, de 2023, por una parte, algunas personas, están en un compás de espera, porque deben recibir, la liquidación, o la jubilación, de su trabajo, todavía, no está todo entregado, de tu parte, también debes de entregar, algunas cosas, sí, pero está en un buen proceso, y va a llegar ese dinero, por favor, no te distraigas, no vayas a perder de vista, que hay este dinero, que está a tu favor, y que al recibirlo, va a ser muy positivo, por otra parte, hay algunas personas, del signo Capricornio, autónomas, o que tienen su negocio propio, su emprendimiento, yo lo veo, que en esta semana, se gesta una nueva idea, un nuevo cliente, una situación, que va a traerte dinero, este dinero viene, desde el exterior, sí, puede ser de otra ciudad, o puede ser, de otro país, finalmente, algunas personas, del signo Capricornio, en esta semana, reciben un préstamo, un préstamo, que estaban pidiendo, que necesitaban, todavía tienes que entregar, algunos documentos, pero ese crédito, va en muy buen camino, va a dar, se te va a dar, ese crédito, y lo que me dicen las cartas, es que va a ser, de muy buena suerte, un buen paso, para mejorar, tu tema de trabajo, y tu tema, de dinero, a futuro, así que, mis felicitaciones, sea cual sea tu caso, amiga, o amigo de Capricornio, quiero que sepas, que te quiero mucho, que te envío, muchas bendiciones, y muchísimo cariño, también, especialmente, si es que eres madre, porque hoy, 14 de mayo, en mi país, se celebra, el día de las madres, así que, si eres madre, quiero que sepas, que te quiero muchísimo, que estoy, muy agradecido, por todo tu labor, por todo lo que haces, si no eres madre, pues, a celebrar, estos días, con madres, que estén a tu alrededor, de acuerdo, también es el momento, ahora, del reto, de la semana, que es muy sencillo, súper sencillo, de acuerdo, simplemente, en esta semana, a lo largo de la semana, vamos a hacer, una cosa buena, por alguien, si, yo estoy seguro, de que tú haces, cosas buenas, por mucha gente, todos los días, pero, en esta ocasión, quiero que por una vez, digas, si voy a hacer esto, bueno, por alguien, por el reto, de la semana, que tengo, con Julio, y con el canal, del tarot, letra sabia, así que, a comprometerte, con eso, de acuerdo, también te quiero invitar, a que veas, la lectura semanal, de tu signo, pero con las cartas, del tarot, zen, y también, este video, que se encuentra, en mi canal, secundario, espero que te guste, como siempre, recuerda cultivar, la inteligencia, la valentía, y la bondad, y nos vemos, en otro video, chao.